Buenas a todos, en esta ocasión les voy a mostrar cómo hacer una silla plegable. Los materiales los pueden adquirir prácticamente en cualquier lugar, es más, para quienes ya han trabajado con la carpintería, se podrían sorprender al darse cuenta que lo pueden hacer con prácticamente material sobrante. La idea de esta silla es que, por ejemplo, uno si va de campamento la puede cargar fácilmente, ¿por qué? Es plegable. Tienes un mango con el que lo pueden agarrar. Puede tener muchos usos. Y una disculpa porque la vez pasada en el video no me percaté que estaba mal grabado el audio. Ahorita ya está corregido. Así que sin más, comencemos. Los materiales que vamos a utilizar son tablas de 5 por 1, y de 2 por 1. Cuando ustedes la vayan a comprar los materiales, si es que van a empezar a hacerla de cero, se van a dar cuenta de que no son las medidas reales, que va a medir 4,5 por 3 cuartos, igual de 1,5 por 1 cuarto. ¿Por qué pasa esto? Pues sencillamente, a la hora de que uno compre la madera puede que tenga humedad o no tenga humedad. ¿Con esto qué quiere decir? De que se puede ensanchar o se puede comprimir dependiendo de las condiciones climáticas. Así que por eso se ha estandarizado, que si es 3 cuartos es 1 pulgada, que si es 2 pulgadas pues es 1 pulgada y media. También utilizaremos un palo de escoba, que de preferencia sea de una que ya no tenga nada en el cepillo, porque si no luego los va a regañar su madre en caso de que sean jóvenes que están aprendiendo junto con nosotros. ¡Gracias! 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 No se asusten si ven que este proyecto, yo se los planteo de que es muy sencillo y me ven utilizar un taladro de banco y también una ingletadora. Fácilmente lo pueden hacer con una caladora y con un taladro. Ya tenemos todas las piezas a medida y perforadas. Lo que nos hace falta es darle un pequeño redondeo para que a la hora de que esté el asiento, no esté maltratando y permita el poder dar la vuelta. ¡Gracias! 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 Entre el corto y el largo vamos a tener aquí nuestro pequeño pedacito de palo de escoba y entre el largo y el largo vendría siendo también nuestro otro pequeño pedacito de escoba y a partir de la unión entre el corto del centro y el corto del centro vendría siendo el palo de escoba largo que vendría siendo nuestro mango. Si bien que se les empieza a mover mucho pueden poner así como yo en cada uno de los costaditos un clavo para que no se ande moviendo si es que les llegó a quedar un poco más grande la perforación del palo de escoba. Si bien que no se apuren puede pasar y ya para la colocación de las tapas sería atornillar. Puede ser cualquiera de los dos lados. La primera entre los dos cortos que están en la zona del centro. Este lo vamos a atornillar en la zona exterior y los refuerzos dejando un espacio de separación de dos pulgadas. Ahora que ya la tenemos ensamblada viene la prueba de fuego. Así que un redoble de tambores. Así de sencillo fue elaborar esta silla plegable. Los planos se los dejo en la descripción. Si ustedes se lo quieren regalar a su hijo y ven que está muy grande la silla pueden modificar los planos. Si les gustó este video les invito a que se suscriban, le den like, lo compartan y también si les gustan videos de este estilo les dejaré por este lado un proyecto que tuvimos anteriormente que es una prensa de tortillas. Así que ya acabamos con el video, me despido, nos vemos hasta la próxima.